Gracias, muchas gracias, muchísimas gracias. En la segunda semana de entrega de kits educativos, la gestora social Dufay Ortiz puso sonrisas en los rostros de los estudiantes de primaria de la institución educativa Felicidad Barrios Hernández, CEDES Barcelona y El Cocuy. La chacan de poca, con la chelotolulal. Con la vinculación de empresas privadas y la Fundación Consolidarte se entregaron estos útiles escolares motivando a los estudiantes a continuar con su formación académica. Que la quiero mucho y que gracias por los regalos. Que gracias por esto, por todo esto. Finalmente, los alumnos enviaron un mensaje de agradecimiento al alcalde de Villavicencio por la entrega de estos kits escolares. ¡Gracias, Lígamos de obra!